Y ahora vamos a hablar de las novedades en la salud de Jorge Lanata. Recordemos, él está internado desde junio de este año, estuvo en el Hospital Italiano, luego fue trasladado en varias oportunidades a una clínica de rehabilitación. Ahora está desde hace un par de semanas en el Hospital Italiano, justamente, donde esta tarde lo van a intervenir quirúrgicamente. Le van a poner un botón gástrico. Esta operación se iba a realizar ayer, pero finalmente los médicos decidieron pasarla para la tarde de hoy directamente y hacerla con más tranquilidad. Y se espera que luego de esta intervención, para la semana que viene, el día martes o miércoles, sea trasladado nuevamente, esta vez a una clínica, a un centro de rehabilitación, a Santa Catalina. Se iría la semana que viene. Recordemos que hubo ahí un conflicto entre Elba Macovecchio, la mujer de Jorge Lanata y las hijas Bárbara y Lola, porque unas querían llevarlo a un lugar, otras a otras. Finalmente, a través de una medida judicial, todas van a tener potestad para opinar y ser parte de las decisiones que se tomen respecto a la salud del periodista. Así que ahí, esta tarde, se opera nuevamente. Jorge Lanata ya se había sometido a varias operaciones durante este lapso de internación. Y ahora vamos a hablar de otra noticia que toca lo internacional. Vamos a hablar de la muerte de Lion Payne y novedades. Porque en realidad no serían novedades judiciales, sino, la verdad, más bien mediáticas, al menos por ahora. Porque el sitio TMZ, es un sitio estadounidense de espectáculos, para los que no los conocen, es un sitio de los más amarillos. De los más amarillos. Pero que siempre tienen las cosas más íntimas y horrorosas en el momento. ¿Cómo se entienden? Y ahora tienen esto. Y... El video de Lion Payne saliendo del ascensor y bajando al sótano del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo, donde se cayó del tercer piso. Y uno de los empleados le está entregando algo al músico, al ex One Direction. Y justamente ese empleado, ahí lo estamos viendo a Payne, ese empleado es uno de los tres imputados en la causa. Hay tres imputados. Este empleado, Ezequiel Pereira, que está acusado por haberle entregado, suministrado drogas. Un amigo de Lion, de nombre Roger, que está acusado de abandono de persona. Y otra persona más que aseguran, según la causa, que sería alguien que le hubiera suministrado también drogas. Este video de las cámaras de seguridad del hotel fue grabado tres horas antes. Es alrededor de las tres de la tarde, tres horas antes del accidente o la muerte de Lion, que cayó, recordemos, de un tercer piso de este hotel a mediados de octubre. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa con un poquito de Lion Payne. Lo que no tengo claro es si es con One Direction o como solista. Creo que es como solista. Como solista, bueno. Me arriesgo. Arriesgo. Arriesgo.